Hoy ha venido hasta la redacción Dama, que se encuentra promocionando su último single, El canto de la sirena, y nos viene aquí a contar un poquito cómo le va. ¿Qué tal, Dama? Muy bien, la verdad que muy contenta y estaba ya deseando de empezar con todo. Bueno, y cuéntanos, ¿estás en plena promoción del canto de la sirena? ¿Cómo estás viviendo este momento? Pues muy contenta, porque la verdad que desde el single que sacamos, el anterior Bachata Duele, ha pasado algo de tiempo y estaba ya como necesitamos ya hacer muchas cosas. Y contenta con la aceptación en general del público con este nuevo tema y que te puedo decir, muy contenta. ¿Y pensabas que ibas a llegar tan lejos en el mundo de la música? Hombre, yo sabía que quería ser cantante desde que era una niña, entonces lo tenía tan claro y lo visualizaba tanto que al final con el trabajo, la constancia, el estar luchándolo, sabía que algún momento iba a tener mi oportunidad y es eso, al final trabajando estoy teniendo esa recompensa. Y bueno, esta canción tiene ritmos muy latinos, como algunas anteriores también, esta es muy Bachata. ¿Te gustaba ese tipo de música desde siempre para dedicarte a ello? Era, bueno, desde que era una niña, mi estilo favorito de música. Fíjate que todo el mundo, una sevillana con Bachata, pues sí, porque además yo siempre lo cuento, ¿no? Pero me pasaba mi infancia con mi abuela, mientras que mis padres trabajaban yo me quedaba con mi abuela y la pasábamos todas las tardes viendo telenovelas. Imagínate, lo mínimo que había era una Bachata, una cumbia, así que sí que es un estilo que desde pequeña ha estado muy presente en mi vida. Y bueno, en el videoclip te marcas un baile tremendo. ¿Querías mezclar lo que es el cante con el baile para ver también esa otra parte tuya? Bueno, yo siempre me ha encantado bailar, o sea, también ha estado muy presente en mi vida. Y es verdad que la Bachata es muy bonito escucharla, pero sobre todo yo cuando me he movido en el mundo, que llevo toda la vida moviéndome en el mundo del baile de la Bachata, es tan bonita bailarla que no podía dejar pasar esta oportunidad. Y sobre todo con estos cracks que me dieron la oportunidad de poder tenerlos en mi vídeo, que son Danil y Desiree. ¿Y has tomado clases para bailar así de bien? No. O sea, que es un don natural. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te mueves tanto en ese circuito, al final te saca uno, te saca otro, acabas un poco, yo siempre lo digo, que la intuición en el baile, sobre todo latino, es súper importante porque yo, por ejemplo, si lo llevo innato en mi casa, todos nos gusta bailar, la fiesta, cantar, pero es verdad que el hombre, que es el que lleva a la mujer en este caso, es muy importante la intuición porque a veces no es tan claro el movimiento que tú tienes que hacer, sino que él te lo va marcando. Y es verdad que como siempre he tenido mucho oído musical, pues nunca he ido a clases, ha sido algo que naturalmente me ha salido, me ha salido también, pues eso, con bailar mucho. Y bueno, el videoclip es súper original, apareces vestida de sirena. ¿Cómo te viste ahí con la cola metida en el agua? Yo es que desde pequeña siempre he sido muy de sirenita. No, pero bueno, es que además la canción, esta versión maravillosa que hemos hecho en bachata del grupo de los limones, la verdad que habla de la sirena. Entonces fue como, a mí fíjate que mi manager, Cris, que está aquí, siempre, bueno, yo estaba, mira, me mandaba fotos de colas de sirena, y yo, pero ¿dónde vas? ¿Cómo me voy a poner eso? Bueno, teníamos unas discusiones, una lucha tenía conmigo, y al final cuando vi que, pues te la he comprado, ya verás cómo te va a encantar y tal. Bueno, no me quería salir del agua, y mira que estaba fría, ¿eh? Porque estaba fría. Pero sí es verdad que fue ella quien se encargó de toda esa parte, y yo no me lo imaginaba, no lo veía, hasta el momento en que empezamos, y me dijo, ya pues, lo vas a hacer. Y al final no tenía más remedio que hacerle caso. Y estás estupenda. Y ha sido maravilloso. Y bueno, remontándonos un tiempo atrás, ¿cuándo decidiste que querías que la música fuera tu forma de vida? Desde que era una niña. O sea, mi padre es músico, era batería de un grupo, mi hermano pequeño es músico, mi hermano mayor, Russell, es cantante también, y claro, es que es algo que se lleva desde, no sé, que es como el que quiere ser médico y lo tiene claro desde que es una niña, y pues yo tenía claro que en mi vida tenía que haber un micro. Un micro, un escenario, y de hecho jugaba mucho. Esto es una anécdota, así que la voy a contar, pero bueno, es un poco friki, ¿eh? Yo recuerdo cuando era muy pequeña, de poner todas mis muñecas, las nenucas, las tal, como si fuese el público, y yo, friki de mí, me volvía loca, haciendo pues canciones de aquel entonces que a mí me encantaban, y siempre me imaginaba ese momento de yo estar subida a un escenario, o sea, que te hablo desde que es desde niña, o sea, desde niña. ¿Y crees que en la música hay que tener más suerte o talento? ¿Qué crees que pesa más? Fíjate tú que el talento es muy importante, porque al final si no cantas, no transmites, es muy complicado llegar a la gente. Creo que lo importante de todo al final es el trabajo. Yo creo que el trabajo, cuando una persona trabaja tanto, puede llegar a vencer incluso el talento. La constancia, se podría decir, ¿verdad? El trabajo, la constancia, la pasión, y ir a por ello, o sea, tienes algo claro, tienes un camino, vas a por ello, y como te he dicho, visualizarlo mucho. Eso ayuda muchísimo también. Y bueno, en el año 2014 te presentaste para representar a Eurovisión, y quedaste finalista. ¿Cómo viviste aquella experiencia? Es un cúmulo de cosas, porque además, fíjate que con mucha ilusión, pero también muchos nervios, estaba muy madura, porque llevaba muchos años parada, mucho tiempo fuera del panorama musical, y es verdad que igual un poquito grande sí me vino, lo tengo que reconocer. Pero es algo que al final todo me ha hecho llegar hasta aquí, es decir, en la vida todo lo que tú decides y eliges es lo que te hace llegar al punto en el que estás. Por lo tanto, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, pero sí también pasé muchos nervios y fue como guau, hubiese necesitado un poquito más de tiempo para asimilarlo. Y tú que has estado metida en eso, ¿qué crees que habría que llevar a Eurovisión para ganar o para quedar un poquito más arriba de lo que solemos quedar? Ay, no lo sé. Es una pregunta muy complicada, porque hemos llevado de todo. O sea, hemos llevado de todo. No voy a enumerar, no voy a decir estilos, etc. Hemos llevado tantas cosas y al final no sabría decirte. Es una pregunta que realmente no sé responderte, porque a veces no se sabe qué es lo que buscan o qué es lo que en ese año les apetece o les llega. Desde luego, yendo siempre con una buena canción y una buena intérprete o cantante, o cantante, yo creo que ya la posición que quedemos no depende tampoco mucho de nosotros. Y como has dicho, estabas más inmadura y tal. Si ahora te volviera a proponer ir a Eurovisión, ¿a ti te gustaría? Bueno, yo la verdad que estoy abierta a todo lo que tiene que ver con la música. Sí llevaría algo muy latino. Igual una bachata, que eso sí que creo que nunca se ha llevado. No, España no. Pues sería una apuesta nueva, que a lo mejor nos llevaba para arriba. Nunca se sabe, no hay que cerrarse puertas y de verdad que sería otra oportunidad en la vida. No hay que decir que no. Bueno, y hace unos años también estuviste en Pequeños Gigantes. ¿Te gustaría volver a trabajar en algo relacionado con tele y música? ¿Te gusta esa combinación? Sí, me encanta. O sea, soy una novelera máxima. Soy una novelera, sí. Me gusta mucho todo el tema de los talent shows, de la música, sobre todo si tiene algo que ver con lo que encima yo me dedico, imagínate. Pero sí, creo que además Pequeños Gigantes fue una apuesta muy, muy, muy bonita. Para mí fue también, es como trabajar con niños, maravilloso. Es que podría decir muchas cosas, pero estaremos aquí un año. Pero sí, fue una experiencia muy bonita y que volvería a repetir, pero vamos, sin dudarlo. Y bueno, ya que estamos hablando de televisión, Tu Cara Me Suena está siendo un verdadero éxito. Bueno, desde que se estrenó, ¿te encanta? O sea, eres seguidora del programa. Pero desde siempre, o sea, desde que empezó. Me parece un programa súper, súper divertido. ¿Y tienes ahora algún favorito? Pues no, no te voy a decir cuál es, o sea, no es que no te voy a decir cuál es mi favorito, pero hombre, hay mucho talento y siempre, ¿sabes qué? Me gustan mucho los humoristas. Me parecen que le dan un toque al programa súper, súper interesante y sobre todo, pues eso, de risa, que bien falta nos hace. Y si a ti te propusieran ir a Tu Cara Me Suena, ¿te lanzarías de cabeza? Yo creo que sí. Hombre, no me lo, a ver, me lo, quizás por ahora de invitada. Yo creo que una toma de contacto sería guay. Me gustaría, además tengo un mogollón de artistas ahí en la cabeza que podría imitar, sí, sí, sí. Entonces, si fueras de invitada, ¿con qué artista te lanzarías? Chica, chico, te digo, venga, de chico, igual me atrevería con Romeo Santos. ¡Ostras! Pues estaría muy bien, claro. Oye, es una, pues, no, porque, sí, de chica te voy a decir cualquiera, o sea, me encanta Rihanna, Aria, Jennifer López, pero vamos, o sea, si me dicen una chica Jennifer López, seguro, me encantaría. Pero si es un chico, yo creo que algo así súper diferente y que realmente sorprenda, que es de lo que se trata al final, como. Que sea algo rompedor, así. Romeo Santos, imagínate, como, wow, mi artista favorito. Bueno, pues ahí queda, ya, que la gente tome nota. Y, bueno, también otra cosa que está muy de moda es Operación Triunfo. Está la gente revolucionada. ¿Tú sigues este reality? Bueno, Talent Show. Es verdad que ha empezado no hace mucho y justo nos ha cogido de viaje. Hemos estado en Londres, hemos estado ahora en Alemania. No hemos parado. Entonces no me he podido sentar a seguir el programa, pero sí es verdad que igual lo seguía desde que empezó y la verdad es que no lo he podido ver, pero en el momento que lo pueda ver volvemos a hablar, porque ahora mismo es hablarte de algo que realmente desconozco. Bueno, pero ¿qué crees que tiene que tener un concursante, por ejemplo, de este concurso, para poder ganar? Sí, ¿qué tiene que tener? Es que yo creo que influyen muchas cosas. Hay muchos factores. Al final son directos, tienes que estar, los tienes que tener ahí hablando mal y pronto bien puestos. Y yo creo que también es todo. La canción que elijas o con la que decidas hacerlo, tienes que saber cantar, lógicamente. Si no cantas bien, o lo que te he dicho antes, sobre todo transmitir al público, si es que al final es lo importante. Yo creo que no hay una cosa determinada que diga este gana o por esto. Hay muchos factores que influyen, pero sobre todo lo que hay que hacer, y yo les diría que sobre todo aprovechasen la oportunidad, porque es una oportunidad muy, muy, muy grande, y sobre todo que lo disfrutasen, si es que al fin y al cabo es lo que te llevas. Es disfrutarlo tú, vivirlo bonito y recordarlo aún más bonito. Y bueno, cambiando un poquito de tema, tus letras casi siempre hablan de amor, de desamor. ¿Cómo tienes tú el corazón ahora? Bien, bien, yo estoy feliz, tengo un hijo maravilloso, familia, mi familia, gracias a Dios está toda sana, que al final es lo importante. La vida es maravillosa, si la sabes vivir, es verdad que a veces hay momentos, pero yo estoy viviendo en un momento bonito. Con este nuevo single, el canto de la sirena, estoy muy, muy, muy ilusionada. Estamos muy ilusionados, trabajando mucho y la verdad que con el corazón lleno de amor, sobre todo de mi familia, de mi hijo y de mi trabajo. ¿Y en tu faceta como madre, eres de las exigentes o eres un poquito más permisiva? No, 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 un poquito exigente, un poquito. A ver, yo creo que hay que tener un equilibrio, no puedes amargar al niño con todo, pero tampoco puedes dejarlo cagar lo que le da la gana todo el tiempo. Entonces, claro, ¿dónde está el equilibrio? Pues yo creo que ya cada padre, depende de cada hijo, pues tiene sus truquitos. Yo al mío, ya te digo, soy una madre, él dice que soy una madre guay. Tener una madre cantante y que se convierte en sirena de repente. A veces me dice, mamá, me riñes mucho y digo, no hijo, es que si no, ¿qué? Pero bueno, yo creo que hay que tener un equilibrio, a veces es complicado, pero se busca. Y bueno, como estamos hablando de familia, ya sabemos que tu hermano es Russell, cuéntanos así alguna curiosidad vuestra. O sea, ¿sois de esos hermanos que se chinchan o sois de, hay una amistad de hermanos, pero...? Yo con Russell, por ejemplo, con el pequeño, no me mates, Dani, sí nos chinchamos mucho. Somos muy parecidos, tenemos mucho carácter los dos y es como que nos chinchamos más. Pero con Russell, que es todo lo contrario a mí, yo soy un manojo de nervio, él también lo es. Yo tengo más, quizás más... Es que no quiero decir la palabra esa, que suena muy mal. Mala leche. Y Russell, yo creo que es un poquito más... Es más buena, gente. No, es verdad que hacemos un tándem ahí curioso. Ya te digo, me llevo súper bien con los dos, pero es verdad que con Russell tengo un feeling, porque además, desde que éramos dos en anillos, siempre nos ha usado el mismo estilo de música, teníamos claro que queríamos ser cantantes, eso nos ha unido aún más, imagínate. Bueno, es que con el pequeño, ¿no? Que él también es músico y todo. Pero él es más punk, es otro estilo diferente al nuestro. Y yo con Russell, pues tengo ese feeling de también gustos musicales, coincidimos mucho a la hora de componemos y nos mandamos las cosas. Y sí, pues no, tomamos mucho en cuenta lo que el otro pueda pensar de lo que hacemos. Entonces tenemos, pues, estamos muy, muy, muy unidos. Bueno, pues, para terminar, como has venido a presentarnos el canto de la sirena, ¿nos quieres cantar un trocito de tu single? Claro. Un trocito. ¿Allá? Muy bien. A fuerza de verte llorar, aprendí de tus lágrimas. Que el cielo está al lado del mar, que yo soy solamente sal. Sacar de las algas la flor, de la espuma el antídoto. Veneno en las olas tiró, cuando vino a decir adiós. Bravo. Muchísimas gracias, dama. Muchas gracias. Amigos, como tres sirees. ¡Suscríbete al canal! Chau! Chau!